Soltera pero dice que tiene pareja Para que ninguno la moleste Parece que de nadie se deja Quiere que los hombres se la arrastren Ella no quiere que ella le hable Parece que no es agradable Difícil pero muy domable Ella me dijo Muchacho, ¿dónde vas con ese blog? Y yo le dije Eso es mío, de mi plantación Agente, eso no es de la asociación Así que tranquilo, calmalón Entrégame la pertenencia y la documentación Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no No, no, no Yo le doy lo que usted quiera Pero los porros no No, no, no Los porros no No, no, no No, no, no Ella ya no piensa en él Ella convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener